¡Suscríbete al canal! ¿Estás listo? Y no solamente en mi vida, sino miles de personas a través de las redes sociales y presente. Amén. Miles de personas han recibido a Cristo en diferentes conferencias. Y con nosotros está el pastor y profeta Ronnie Oliveria. Amén. Muchas gracias. Gracias por esta calurosa presentación. Es una alegría para mí también estar en ese programa junto a todos los oyentes que están escuchando día, hora y más. Sean bienvenidos a ese tiempo glorioso. Estoy seguro que Dios te va a hablar. Así que comparta esta señal. Corra la voz. Textea a la gente. Diga, mira, está un programa empezando. Está poderoso. Y haga que se escuchen los cuatro cantos lo que va a pasar aquí hoy. Amén. 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 Hoy no está lamentablemente los que siempre están con nosotros porque están ocupados, pero para la gloria de Dios estamos aquí. Amén. Y como siempre quiero que compartas esta transmisión porque sabemos que esto será de mucha, de grande bendición para muchos. Amén. Amén. Y antes de comenzar, gloria a Dios con las preguntas y el programa. Quiero, amén, siempre, como siempre hacemos, presentar este programa delante de la presencia de Dios con una oración así para, así que para que usted se pueda conectar y recibir algo fresco y nuevo de Dios. Así que cierra tus ojos ahí. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos Espíritu Santo de Dios para que tú seas glorificado en este hermoso programa, Señor, para que tú toques a cada hombre y mujer de Dios que va a estar escuchando, Señor, cada persona que no sabe de tu nombre, que no sabe de tu, de tu llamado, Señor, que se puedan acercar hacia ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que lo que va a soltar a este hombre de Dios, Señor, puede impartir, impactar a cada persona que está escuchando mi voz y que no está escuchando por cualquier lugar que esté. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Pastor, profeta, apóstol, amén. Usted ha sido tanta bendición para mi vida. De muchas maneras, me recuerdo que tenía 13 años cuando usted me dio una profesión. profecía. No sé si se acuerda, pero en 7 horas, en 2015, me dio una profecía. Tenía 13 años de edad. Me dijiste, ya tú no serás el mismo. Yo estaba detrás de las cortinas. Y me dice, ¿ustedes ven a este muchacho tímido que le gusta tratar de las cortinas? Lo verán así como yo, como estoy. Hace muchos años atrás y esa palabra, me han dado muchas palabras, pero esa palabra principalmente se ha mantenido en mi corazón, en mi espíritu y hasta el sol de hoy me ha sostenido para ser el hombre de Dios, que soy Dios. Así que muchas gracias por esa profecía, amén, que nunca se me ha olvidado, amén. Profeta, quiero comenzar, amén, con una pregunta. Y es, ¿quién era Ronnie, el pastor Ronnie, antes de ser el hombre de Dios que es hoy? ¿Cómo se acercó a Cristo? ¿Nació en una casa cristiana? ¿Y cómo fue inspirado a tener un encuentro con Dios? Ronnie era un pobre, miserable pecador. Todos nosotros, lejos de Dios, no podemos hacer nada. Amén. La palabra nos enseña, separados de mí, nada podéis hacer. Si él es la vida, si él es el camino, si él es la verdad, y yo no estaba en él, yo no tenía vida, no tenía verdad, y vivía sin rumbo. Yo nací en un hogar muy disfuncional, donde mi papá no estuvo presente, donde mi mamá tuvo que salir a trabajar, y yo me crié prácticamente con mi abuela. Vengo de un hogar muy simple, de un hogar muy humilde. Recuerdo que había días que buscábamos en tachos de basura, y de ahí, de ahí muchas veces, también nos alimentaba. Vendía cartón, vendía botellas, juntaba en la calle y compraba, vendía esas botellas, cartón, y el dinero que conseguía, compraba algo de comer. Hasta que yo dije, esto no es para mí, vivir no es para mí. Yo intenté quitarme la vida tres veces, intenté suicidio tres veces. A los ocho años, a los diez años, y a los doce años. Hoy se escucha mucho de gente que pierde el sentido por la vida. Yo era un niño y ya no tenía ganas de vivir. Yo sentí como que me trajeron al mundo, pero nadie se quiso hacer cargo. Entonces, fue así cuando, a los dieciséis años, yo me entregué a Cristo. Entregué a Cristo en una campaña. Me acuerdo como si fuera hoy, que había mucha gente, y salía una persona del fondo y decía, ¡su nombre! Y cuarenta mil personas. ¡Gloria! Yo dije, ¡Gloria a la cantante! ¿Quién será Gloria? ¿Gloria a cuánto? ¿Y quién vive? ¡Y Cristo! Yo, ¿qué es eso? Y mi amigo me dijo, es una campaña evangélica, y te traje para hacerte una broma. ¡Guau! Es que a mí no me gustaba la iglesia. Sí. Entonces, él me llevó a la campaña como para burlarse de mí. Pero allí, yo tuve mi primer encuentro con una profecía. ¡Guau! Una señora que estaba cantando, su nombre es Cassiani, ella señala hacia adelante y dice, aunque tu padre y tu madre te hayan desechado, con todo Jehová te tomará en los brazos. ¡Guau! Y yo pensé, aquí estás diciendo esta cuarenta mil personas, como hay chismosos. Ella ya se enteró de lo que me está pasando. Y dijo, has intentado quitarte la vida por tres veces. ¡Guau! Y dije, opa, esto sí, ella no puede saber. Y yo dije a mi amigo, ella es bruja, ¿verdad? Sí. Y me dijo, no, Ron, ella es una profeta. ¿Qué es profeta? Profeta es aquel que habla de parte de Dios. Y ella me señaló y dijo, vente adelante. Dios hará algo tan grande contigo, que cuando yo te vuelva a ver, no te voy a reconocer. Dios te llevará como un profeta a las naciones. ¡Guau! Vas a hablar al presidente, vas a hablar a gobernantes, hablarás de parte de Dios y traerá vida a los que se están muriendo. Y me dio una palabra muy poderosa. En aquel día, me regalaron un Nuevo Testamento. Regresé a mi casa con ese Nuevo Testamento. Un libro de Nuevo Testamento. Sí, no era la Biblia entera, era solo el Nuevo Testamento. Y dije a mi abuela, ¿sabes algo? Yo no soy el mismo. Y ella, ¿qué te pasó? ¿Qué te fumaste? ¿Qué tomaste? Yo no soy el mismo. ¿Cómo que no eres el mismo? Si saliste de acá, yo dije, ¿sabes? Acepté a Cristo. Y ella me mira. Y yo me acuerdo como si fuera hoy. Tiré mi colchoncito en el piso. No tenía cama. Ya tenía 16 años y todavía dormía en el piso. Wow, fuerte. Y dije, ¿será que era para la persona que estaba atrás? Que dijo, las naciones, los países, que vas a administrar, que vas a los presidentes. ¿Será que realmente era para mí? Vio que a veces uno da palabra al que está atrás y el de frente recibe. Porque yo dije, mira, no tengo pasaporte, no tengo dinero para el pasaje de ónibus. Ni cama tengo. Y yo dije, ¿será que era para mí la palabra o era para alguien más? Y allí el Señor me dijo, yo cuando te di la palabra no te pregunté si tenía condiciones. Solo necesito que tengas fe. Wow. Aprovecho a decir a todos los que han recibido una palabra de parte de Dios. Dios no necesita que tú tengas condiciones. Sí. Dios necesita que tú tengas fe. La palabra profética produce todo, menos decisión. Yo decidí caminar en la palabra que recibí. Wow. Entonces comencé a leer el Nuevo Testamento. Subí al monte, comencé a orar, a orar, a orar. Y me dijeron que estaba loco, fanático. Wow. Yo subía a la montaña a las 12 de la noche, me bajaba a las 7, 8 de la mañana. Todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Wow. Y uno dice, ¿qué tanto habla con Dios? 7 horas, 8 horas hablando, ¿qué se habla tanto? Y uno se olvida que oración es un diálogo, no un monólogo. Amén. Diálogo es, yo hablo y escucho. Exacto. Hablo y escucho. Amén. Y no es de gente que dice, me cuesta orar una hora, me cuesta orar dos horas. Y yo digo, es que lamentablemente perdió el amor. Porque una persona que está enamorado, una hora pasa volando, dos horas, tres horas. Dice, no, dame tiempo, dame chance, déjeme pasar una hora más, dos horas más. Entonces me enamoré de Dios de tal forma que perdí noción del tiempo. Wow. Perdí noción del tiempo, del lugar, y solo quería estar con Dios, orar, buscar, leer la Biblia. Pues, y fue así que conocí a Cristo. A los 16 años, en una campaña, ahora sí, yo tenía vida. Wow. Ya tenía ganas por vivir, pasión por la vida. Ya no andaba en mentiras. Wow. Conocí la verdad. Wow. Y ya no andaba perdido porque encontré el camino. Mira qué curioso, que cuando la Biblia habla acerca del tabernáculo, está el patio, el atrio. Y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo. El patio es el camino. El atrio es la verdad. Porque el sacrificio tiene que estar entre el altar. Sí. Y el santo de los santos es la vida. Wow. Jesús dijo, yo soy el camino. Wow. Yo soy la verdad. Y soy la vida. Y yo soy la vida. Wow. Es decir, él es el tabernáculo perfecto. En él se encuentra el sacrificio perfecto. Wow, poderoso. Entonces, él es el comienzo, el medio, el fin, el camino, verdad, y vida. Ahora, recomiendo a aquellos que se sienten perdidos, Cristo es el camino. Recomiendo a aquellos que no tienen ganas de vivir, Cristo es la vida. Y recomiendo a aquellos que están teniendo problemas con la mentira, sienten que están en falsedad. Él es la verdad. Wow. Un Jesús soluciona muchas cosas. Wow, poderoso y impresionante cómo con esa palabra te cambió toda la vida. Solamente con una palabra profética. A veces, pero como algo que me impresionante de lo que tú dijiste es que la palabra profética te da todo menos decisión. Tú decidiste seguir a Cristo. Así es. Entonces, hay veces que hay gente que dan palabra profética, pero la decisión está en ti, en caminar. Tal cual. Entonces, por eso hay gente que dice, no, porque ese hombre no es profeta. No, lo que pasa es que tú nunca decidiste caminar bajo la voluntad de Dios. Curiosamente, la Biblia nos demuestra acciones de una persona que cambió una palabra de Dios. O sea, tu acción puede hacer con que una palabra regrese y no se cumpla. Wow. Tu acción puede cambiar un decreto. Sí. No quiero sonar hereje con eso. No, claro. Pero te voy a dar dos ejemplos en la Biblia. Dios dijo al profeta, vaya a la casa del rey y diga, pon tu casa en orden porque morirá y no vivirá. Sí, morirá. El rey Ezequías, Isaías. El rey comenzó a llorar y dijo, Señor, acuérdate que estuve en su presencia. Y Dios cambió la palabra. Wow. O sea, era una profecía que salió de la boca de Dios. De la boca de Dios. Y Dios retrocedió la palabra y dijo, no, ya no voy a hacer esto, te ha llegado 15 años más de vida. Wow. Curiosamente, Dios dice a Jonás, voy a destruir a Nínive. A Nínive. Predica y profetiza. En 40 días, Nínive será destruido. Los ninivitas se arrepienden. Y Dios dice, ya no haré más lo que dije que iba a hacer. Entonces, nuestra acción puede hacer una palabra de Dios retroceder. Wow. Mucha gente tiene promesas, mucha gente tiene palabras, pero la actitud de la persona puede hacer con que esta palabra no se cumpla o sí se cumpla. Sí, wow, poderoso. Es por eso que cuando Dios le dice a Abraham, son 400 años que va a ser esclavo su pueblo. Y dice la palabra de Dios que duraron 430 años más hasta que ellos pudieron, hasta que clamaron. Entonces, a veces Dios solo espera una acción tuya para él reaccionar a la acción que tú tomas. Y es muy poderoso como eso me quedó en el corazón. La palabra profética te da de todo, menos decisión. La decisión es en ti. Profeta, después que ya te conviertes, ya tienes un encuentro, estás teniendo un encuentro con Dios. ¿A dónde fue que comenzaste el ministerio evangelístico? Cuando una persona se alimenta de una buena comida, quiere compartir con todo el mundo. Mira, este lugar es bueno, allí comí bien, esta comida es deliciosa. Es imposible probar del manar y no recomendar ese manar. Sí. Es imposible probar de la vida y no recomendar la vida. Ahí entendí lo que la Biblia dice, que la boca habla de la abundancia del corazón. Tú no necesitas decir a un creyente que está lleno de Dios, hermano, vaya a predicar, él lo va solo. Claro. Tú no necesitas instar o decir, hermano, vaya y habla de Jesús. Porque el que está lleno realmente de Dios, lo hace. Pablo dijo, hay de mí. Si yo no predico el evangelio, muero. Pablo dijo, hay de mí, sino anunciar el evangelio de salvación. Entonces, yo como venía del mundo, venía de la calle, yo no tenía púlpito, no tenía micrófono. Pero nunca fue necesario un micrófono para predicar la palabra. Exacto. Entonces, me iba a las esquinas, me iba a los lugares donde se vendía drogas, iba a los narcotraficantes, paraba en frente a los prostíbulos y allí evangelizaba a todo el mundo. Evangelizaba, evangelizaba, predicaba. Mientras la gente salía de noche a pecar, yo juntaba con otro amigo, agarraba un par de tratados, una Biblia grande para que todos vean que íbamos a predicar el evangelio. Entonces, iba al monte a buscar a Dios, a llenarnos de la presencia, de la gracia de Dios. Oraba en mi casa, leía la Biblia, cuando ya tenía todas las armas listas, salía a la batalla. Wow. Y gracias a Dios, nunca retrocedemos o regresamos en vergüenza. ¿Cuántas personas que Dios libró de la muerte? Porque nos paraban literalmente en la puerta de los bailes, en la puerta de las cantinas, la gente que iba a pecar, a tomar, a drogarse. Sí. Nos paramos en la puerta y arruinaba la noche a todo el mundo. Y decía, si hoy es tu último día de vida y Cristo viene, tú te sacabas el infierno. Wow. Y no vas a tener oportunidad de decir que Cristo no te vino a llamar, yo soy la última voz que te hable de parte de Dios, que te arrepienta. Y ahí mismo la gente lloraba, se entregaba a Cristo y regresaba a la casa. Wow. Pero una ocasión, esta sí nunca me voy a olvidar. Estamos evangelizando y entrego un tratado a una persona en la calle y ella hace como un bollito de papel y me tira así en la cara. Y yo saco otro y le digo, Jesús te amo. Y él insiste por ti. Y otra vez lo hace y me tira otra vez. Y yo agarro el tercero y le doy. Y él vuelve a hacer y digo, cuando yo menciono a Cristo, digo, Jesús te ama y él murió por ti. Él comienza a proferir otros idiomas, otras palabras, a insultar. Y yo vi que ya no era el hombre. Entonces, yo lo miro y digo, en el nombre de Jesús, tú estás atado, estás reprendido. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar nuestros pecados, pero el nombre de Jesús tiene poder para reprenderte. Y cuando dije eso, el hombre dijo, por eso, por eso, por eso estás como estás. Por eso me atacas como me ataca. Por eso me afrenta como me afrenta. Si no fuera por estos que están contigo. Yo te hubiera hecho pedazos. Si no son por esos que están contigo, yo te hubiera hecho pedazos. Y se agachó en el piso y yo pensé, y agarró una piedra. Yo pensé, ahora toma un piedrazo en el nombre de Jesús. Fui dispuesto a todo. En el mundo recibí pedrazo por el pecado y no voy a recibir por Cristo. Entonces, cuando él agacha en el piso, ahí está, regresó. Y por este que está ahí a la par tuya, yo no te ataco. ¿Pero quién estaba al lado tuyo? Y yo miro, y yo miro. Y mi amigo me dice, ¿qué está viendo él? Y él dice, ahí volvió, volvió. Y no vino solo. Hay cuatro de blanco que te está rodeando. Y yo me largué a llorar del enojo. ¿Pero por qué del enojo? Porque un endemoniado estaba viendo ángeles y yo, que soy creyente, no lo veía. Yo dije, ¿qué pasa? Y me puse mal, me puse mal. Sí, sí. Porque un endemoniado estaba viendo. Sí, está viéndolo. Ahí está, ahí está la par tuya. Veo cuatro que te está rodeando de blanco. Y yo dije, yo bajé del monte, ore, ayuné, ley, la vida. Y no viste nada. Y no veo nada. Wow. El mundo espiritual es más real de lo que uno se imagina. En aquel día, yo percibí eso. Que pecador con los ojos abiertos mira los cielos desde afuera. Pero creyente con los ojos cerrados mira los cielos desde adentro. Entonces, yo aprendí a creer y a entender que el mundo espiritual es más real. Es real. Entonces, ya la forma de caminar era diferente. La forma de evangelizar era diferente. Yo ya me iba como que estuviera armado hasta los dientes. Me iba como si estuviera con tanques de guerra. Si yo con la Biblia y un par de tratados ya me sentía respaldado. Imagina con lo que el hombre este dijo. Entonces, aprendí allí a comprender que el mundo espiritual es real. Y no te estoy hablando de creyente. Yo tenía dos meses de creyente. Dos meses de creyente. Wow. Eso solamente fueron dos meses. Ni siquiera era bautizado. Wow. Porque cuando quise bautizarme, me dijeron, no, usted no está listo para bautizarse. Hay que tener por lo menos un ayendo de creyente. Y yo leí la Biblia y decía, ir por todo el mundo, predicar el evangelio. El que crea y fuera bautizado será salvo. El que no cree está condenado. Y yo dije, pero voy a estar callado hasta que... Y seguí evangelizando. Wow. Y los pastores no me permitían bautizar. Yo, pues, respetaba su decisión. Amén. Porque era el reglamento interno y yo quería ser parte de ahí, por eso. Amén. Pero un día estaba ahí en la iglesia. Y el pastor dijo, Dios quiere hacer algo aquí esa noche. Dios quiere hacer algo esa noche. Lo único que tengo en cuenta hasta el día de hoy, y esto lo cuenta en mi libro también, yo me paro. Yo era más tímido que tú. Tres veces. Muy tímido. Muy vergonzoso. Yo me paro en medio de la iglesia. Y no te sé explicar lo que pasó ahí. Yo vi que se acercaba un ser con una antorcha en la mano. Wow. Y había la llama, traía como una antorcha encendida. Pero el techo de la iglesia desaparece. El techo no existía. Fue como una visión. Una éxtasis, ¿no? Como una visión. Yo no te sé explicar con la riqueza de detalle lo que sentí aquel día. Pero no había nadie. Solo había yo, las paredes del templo y el techo que no existía. Y este ser que venía con una antorcha en la mano. Cuando se acercó a donde estaba en el aire, dio vuelta a la antorcha y me la clavó en la cabeza. Wow. Cuando pasa eso, yo me levanto con una autoridad que no te sé explicar. Fui a donde estaban sentados los jóvenes y donde tocaba, ellos salían hablando en una lengua que yo hasta ahí no sabía qué era. Voy a otro lugar y a donde tocaba, la gente salía hablando en una lengua y gozándose y alegrándose. Cuando me doy cuenta, estoy en el altar tocando al hombro del pastor, que no me había dejado pensar. Él estaba de rodillas, llorando. Y recuerdo que fue estas palabras que dije. Que lo que hoy está pasando fue porque ayer a las 3.45 de la noche estuviste orando pidiendo a Dios un avivamiento en la iglesia. Wow. Como contestación de tu oración, ahí está la respuesta. El avivamiento en ese auditorio llegó. Wow. Y una de las personas que salió hablando en lengua por primera vez era mi cuñada, la que hoy es mi cuñada. Sí, sí. Fue una cantidad de jóvenes bautizados en el Espíritu Santo. Y ahí mi pastor dijo, ahora sí está listo para vos. O sea, no me dejó bautizar en las aguas y el Espíritu Santo me bautizó. Ya te bautizó en el Espíritu. Ahí entendí lo que dice la palabra. Cuando Dios dijo, Ananías, vaya y busque un hombre llamado Saulo de Tarso porque quiero usarlo porque es un instrumento útil para mí. Entonces Ananías dijo, es que mucho he escuchado acerca de ese hombre. O sea, Saulo era descualificado por el hombre, pero era cualificado por Dios. Entonces hay mucha gente en la tierra que no califica para los hombres, pero sí califica para Dios. Cuando vamos a la historia de David, uno puede hacer cuenta que el profeta Samuel dijo, Dios le dijo al profeta Samuel, vaya donde es ahí porque un de sus hijos me he proveído de un rey. Ahora mira qué curioso, ¿no? Dios dijo así, vaya a la casa de Isaí porque uno de sus hijos me he proveído de un rey. Dios dijo el nombre del padre, pero nunca dijo el nombre del rey. ¿Por qué Dios no dijo? Imagina, si yo fuera a Samuel le iba a decir, para, para, mejor no me diga cómo se llama el papá. Dame el nombre del rey y ya estuvo. Pero Dios dijo, no, la casa es de Isaí. Pero el hijo, no te voy a decir quién es. A veces tú funcionas sin mí. A veces tu don profético tiene vigencia sin que yo esté en él. Cuando Dios dijo, vaya donde es ahí porque uno de sus hijos es rey, Dios estaba demostrando al profeta que él nunca iba a funcionar sin que Dios lo guiara o lo guiara. Por eso cuando él mira a Eliab, alto, fuerte, dijo, este es el nuevo. Y Dios dijo, cállate, este no es. Luego pasa a Binadab, Samuel, este tampoco, este tampoco, este tampoco. Hasta que el profeta entró en confusión y dijo, se acabaron los nombres, se acabaron los muchachos. Es decir, los de la lista que tú me diste, se acabaron los hijos. Entonces el padre le dijo, oh cierto, hay uno, pero no está en la lista. Oye, pero Dios me dijo, claro, uno de tus hijos, ¿es tu hijo? Sí, es mi hijo. Pero si es tu hijo, ¿por qué no está en la lista? ¿Por qué no está aquí? Es que para Isaí, cualquiera podía ser rey, menos David. Por eso no lo puso en la lista. Para él, Dios podía usar cualquiera, menos él. Y es ahí donde Dios llega. Es ahí donde Dios entra. Es que me encanta servir a Dios, que Dios agarra lo vil, lo menospreciado. Para su papá Isaí, David no servía para ser rey. Así como David no servía para su padre terrenal, él sí servía para su padre celestial. Hablo para gente que está escuchando y a lo mejor tú no calificas para tu padre, tú no calificas para tu familia. Tú sientes como que cualquiera menos tú, pero el Señor te dice. Él decide escogerte, él decide llamarte. La palabra de Dios nos enseña que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por lo tanto, di el débil, fuerte soy. No está diciendo diga al débil, está diciendo di el débil. Es decir, la persona que se siente débil, no es diga a tu hermano que está débil, fuerte soy. No, no, es di el débil, el que se siente débil, fuerte soy. Es decir, abra tu boca. Abra tu boca y fluya y diga yo, no, yo soy más que eso. Curiosamente, Dios en la Biblia se presenta como el gran yo soy. Wow. Yo soy, y es por eso que cuando uno se toma tributo del nombre de Dios para descalificarse, a Dios lo ofende. Wow. No, yo soy esto, no, yo soy, no, 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 yo soy es Él. Wow, poderoso. Entonces, no tomé el nombre de Dios para atribuirlo. Yo creo que ahí es donde viene, tomarás el nombre del Señor en vano. Wow, poderoso, sí, sí, sí. No, yo soy esto, no, yo no sirvo. Yo soy el querubintal. Yo soy, yo soy, yo soy. El nombre de Él es yo soy. Amén. Entonces, si vas a usar el nombre yo soy, úsalo para bien. Amén, úsalo para glorificar. Úsalo para glorificar. Profeta, y después que pasa todo este tiempo, ¿cuándo fue que tu ministerio tomó un rumbo totalmente diferente? Que ya comenzaste a ver la palabra profética que te dio la pastora hace muchos años. Ajá. ¿Cuándo fue que tú comenzaste a ver esa palabra profética mantenerse real? Que comenzaste a predicar a las naciones. La Biblia dice, el que es fiel en lo poco, será fiel. Será fiel en lo mucho. Amén. A veces la gente pone la mirada en lo máster. Por algo se llama ministerio, no macrosterio. Macro es algo grande. Sí, algo grande. Mini es algo pequeño. Pequeño. Entonces, cuando alguien dice, yo tengo un ministerio profético, debería avergonzarse porque no es macrosterio. Es ministerio. Es ministerio. Es pequeño, no es grande. Es así que no se ofenda lo que dice. Sí, sí. Yo tengo un ministerio. La raíz de la palabra mini es pequeño, no es grande. Sí. Hoy español es distinto al portugués. Sí. Pero, cuando lo vi, mira, recuerdo que había ocasiones donde yo caminaba en la calle. Ese día me queda muy claro. Yo estoy caminando en el downtown, allá en la ciudad donde vivía, en Brasil. Mucha gente yendo y viniendo, yendo. Imagínate en New York. La gente que camina, uno nos va, uno nos viene. Ok, estoy ahí. Y viene la voz. Y me dice, en tantos pasos adelante, va a venir un hombre con una camisa blanca, con unos lentes. Ese hombre está esperando una respuesta. Y la respuesta que ese hombre está esperando es esta. Hable a él así, así, así. Entonces, en eso que fue caminando, piense, estoy loco, estoy loco. Y ahí está el hombre. Tal cual Dios me dijo, con la camisa que me dijo, con los lentes. Y yo voy caminando, y el hombre se iba acercando. Y yo voy caminando, y la voz, dile, vaya y dile. Es un creyente, está esperando una respuesta, dale la respuesta. Y es ahora, y vaya y dile, vaya. Y yo pasé de largo. Y el hombre sí fue. Y yo miré hacia atrás, y ya no lo vi. Entonces, tenía la excusa de decir, no, ya, ya, ya lo perdí, ya, ya estuvo. Y la misma voz que me dijo, vaya y dile, me dijo, si no quieres obedecerme, no hay problema. Yo voy a buscar a otro, pero a ti ya no te hablo. Si no quieres hablar lo que yo te digo, no hay problema. Yo no te obligo a eso. Pero voy a buscar a otra persona. Sí, sí, sí. Y sentí como que Dios se entristeció conmigo ahí. Comencé a orar, caminando y orando. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Te prometo que te voy a ser fiel. Perdóname, Señor. Yo no quise entristecer a ti. Y duré el día caminando, orando, haciendo las tareas que tenía que hacer. Mira, cuando estoy de regreso, de tanto orar, se me secó la boca. Wow. Y me agarró una sed y entro a un lugar para comprar algo de toma. ¿Quién está ahí? El Señor. El mismo hombre. Wow. Con lo mismo lente, con la misma ropa. Y me dijo, ahí está, vaya y dile. Y yo me acerqué y le dije, perdón, buenas tardes. Clarito me acuerdo. Mira, vas a creer que estoy loco, pero loco no estoy. Tanto no estoy. Le dije, mira. Yo soy creyente, estoy aprendiendo a escuchar a Dios. Y cuando te vi caminando hace unas horas atrás, le conté todo el episodio. Dios me dio una palabra para ti, mi hermano. Aquel hombre se tiró en el suelo, levantó la mano y comenzó a gritar. Hace años yo espero una respuesta. Y menos me esperaba. Y la gente comenzó a pasar y a pararse, a ver. Y yo le digo, párate, párate, párate. Párate, por favor, recompóngate. Sí, sí, sí. Y el hombre, usted no me va a decir cómo tengo que recibir lo que Dios me quiere. Wow. Maderoso. Y yo medio apenado. Sí. Yo tenía 17 años. Wow, wow. Apenado, vergüenza. Mira lo que Dios te dice. Y el tira, dámelo, dámelo, dámelo. Esto es mío, esto no es tuyo. Y la gente miraba y le di la palabra y sentía esa satisfacción de obedecer a Dios. Fui fiel a Dios. Entonces, todo lo que me iba transmitiendo, me iba diciendo, lo iba reproduciendo. La gente de hoy, con el afán de ser conocido como el gran profeta, comete un error muy grave de a todo decir, así te dice el Señor. Y no siempre Dios está hablando. Eso fue muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo a esta persona que no está segura que Dios le está hablando? Ore. Ore. No suelte una palabra en duda. No libere una palabra en duda. Y si usted está comenzando a caminar en el don profético, se humilde. Y diga, mira, estoy aprendiendo a escuchar a Dios. Sí. Y cuando yo te mire, tuve esta percepción. Usted me puede ayudar a descifrar si tiene sentido o no. Amén. Mira, lo que yo sentí fue esto, esto, esto. Oh, esto es lo que yo no sé. Esto es cierto. Sí, amén. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo se glorificó. Si usted dice, no, no, esto no es así. Por eso te dije, estoy aprendiendo a escuchar a Dios. Amén. Ore por mí, ayúdame en la oración porque quiero escuchar la voz de Dios. Guau, poderoso. También está este afán de, si usted es profeta de oficio, Dios te tiene que hablar en cualquier momento, como sea, de la hora que sea. Pero la Biblia no me dice eso. No. La Biblia habla de un profeta que se llamaba Eliseo, que era nada más, nada menos que el sucesor de Elías, que recibió la doble porción. Amén. Y cuando se acerca a la mujer sunamita, él dice allí así, vete a verla porque ella está afligida y el Señor no me ha revelado el por qué. Guau. Está en la Biblia. Guau. Hay que mirar. Era un profeta de oficio y tenía la doble. Profeta de vida de eso. Claro. Y viene la mujer afligida y él no sabe el por qué. Guau. Dios no lo reveló el por qué. Guau. Entonces, si él, el sucesor de Elías, doble porción, dijo lo que dijo, cuanto mayor. Exacto. Entonces, comencé así, a lo simple, a lo sencillo, a lo pequeño, porque el que es fiel en lo poco, va a ser fiel a Dios en lo mucho. Y otro, cuando una persona profetiza, el afán no tiene que ser agradar a la gente. Si no va a agradar a Dios. Claro. Pero hoy la cosa está dada vuelta. Sí. Yo hablo para agradar a la gente, no para agradar a Dios. Sí. Y es ahí donde se cometen muchos atropellos, muchos errores, porque la gente que es usada por Dios, por una palabra, el único interés de su corazón no es recibir, es dar. Amén. ¿Por qué? Porque pareciera que el cielo va de reversa con la tierra. Por ejemplo, para el hombre, feliz es el que se ríe. Sí. Para Dios, bienaventurado es lo que llora. Guau, gloria. Para el hombre, mejor es el primero. Para Dios, los últimos son primeros. Son primero, poderosos. Para el hombre, no es mejor ser servido. Para Dios, mayor es el que sirve. Gloria a Dios. ¿Y te puedo seguir? Sí, sí, sí. La Biblia te da una serie de enseñanzas donde que el cielo es como que va al revés de la tierra. Sí, exacto. Para el hombre es mejor exaltarse. Para Dios, los que se humillan son exaltados. Sí, exaltados. Guau. Entonces, el que quiere caminar en el don profético, mi sugerencia y mi consejo es, conozca la Biblia. Amén. Lea la Biblia. Cuanto más tú conoces la Biblia, menos errores vas a cometer. Cuanto más tú conoces la Biblia, más temor de Dios vas a tener. Sí, amén. Una persona que conoce la palabra, cuando habla de parte de Dios. No va a inventar. No va a inventar. Y lo que va a hablar, va a ver si tiene que ver con la Biblia, si concuerda. Sí, sí, sí. Porque la profecía número uno es la Biblia sagrada. Exactamente. La inerrante palabra de Dios es la Biblia sagrada. Todo lo que me escucha. Toda la profecía que tú necesitas está en la Biblia. Guau. Pero en los días de hoy, está en vigencia. Hay un afán. Claro. Está ese afán de querer ser usado. Está el don profético. El don todavía sigue en vigencia. Sí, sí. La profecía número uno es la Biblia sagrada. Pero Dios puede usar a una persona para dar una palabra. De hecho, cuando alguien me invita a donde sea, me dice, oye, quiero que tú vengas a mi congreso, pero solo a profetizar, no a predicar. Yo le dije, habló al hombre equivocado. Llamada equivocada, llame a otro. Guau. Yo voy a predicar. Yo no sé si Dios me va a dar una palabra. Yo voy a ministrar la prédica. Y puede ser que mientras yo esté predicando, Dios me dé una palabra de discernimiento, una palabra de ciencia, y yo pueda fluir. Pero yo no voy a obligar a Dios a usarme. Yo siempre digo que hay algo muy bueno en tener el don profético y algo muy malo. Lo bueno es que Dios me puede usar. Lo malo es que yo no puedo usar a Dios. Amén. Yo no puedo usar a Dios. Siempre pasa. Oye, profeta, Dios me dijo que tú tienes una palabra para mí. Oye, varón, el mismo Dios que te dijo. Me tienes que hablar a mí. Que te siga hablando. Amén. Sí, claro. Si te estás hablando, pues siga hablando. Dios me dijo que usted tiene una palabra. O sea, si Dios ya te comenzó a hablar, pues que te siga hablando. Que te siga hablando. No, es muy poderoso porque yo estaba viendo una prédica tuya. Fue en una ciudad y tú estás predicando en un evento. Y la gente se pudo ver que la gente quería que usted profetizara. Se estaban acercando al púlpito. Y yo vi una acción tuya que eso me quedó en el corazón. Échense todo para atrás. ¿Quieren una profecía? Aquí está la palabra de Dios. Yo no puedo profetizar si Dios no me habla. Valón de Dios siguió fluyendo y terminó. Y no le profetizó a nadie. Y ese punto se me quedó en el corazón, clavado. Y dije, ahora entiendo. Uno no puede profetizar porque alguien le diga o decir algo que cuando Dios no habló. Porque ahí entonces va a estar hablando tu carne y no Dios. No la voz de Dios. Y ahí hay que entrar muchas confusiones. Y ahí que vienen muchas falsas profecías para tratar de impresionar a la gente. Y yo me acuerdo que yo fui a predicar a una nación y estoy ministrando y termino de ministrar. Y la gente como Dios se glorificó. Mucha gente se comenzaron a amontonar arriba de mí. Y fue un poquito difícil salir. Y me recuerdo que una señora, no sé si estaba ignorante o no conocía la palabra, pero me dice, denme una palabra. Profetice sobre mí. ¿Quiero una palabra? Como usted oró por otra persona que recibió un milagro. Y yo le digo, ok. Yo le digo, levante su mano. Cierre sus ojos. En el nombre de Jesús, Señor, que cuando ella o esta mujer llegue a su casa, lea la Biblia. Bendición, hermana. Y me fui. Entonces la mujer dijo, pero, pero, lea la palabra de Dios porque la Biblia está la mejor profecía. Ahí está la mejor profecía. Claro. Me dijo, dame una palabra. Tú tienes una palabra. Sí, Jesús te ama. No, querota. Te ama y te salva. No, pero no es eso. Una más profunda. Arrepiéntate en el nombre de Jesús. Y le dije, se molestó, se enojó. Claro. Pablo dijo, ninguno que se alista para la carrera se enrieda con las cosas de esta vida. Wow. Entonces mucha gente en el afán de agradar a la tierra, buscando el like de la tierra, está recibiendo el dislike del cielo. Wow, poderoso. Mucha gente buscando la sonrisa del hombre, está recibiendo el enojo del cielo. Wow. Entonces, yo siempre que estoy en un ambiente y percibo que la tensión del culto salió de Dios y vino al hombre, yo corto y freno en el acto. Un verdadero y un falso profeta se pueden identificar por muchas cosas. Uno de ellas, si la profecía se cumple o no. Pero todo falso profeta va a buscar la gloria para él, la tensión para él, los aplausos para él. Un falso profeta te va a conectar con él. Un verdadero profeta te va a conectar con Dios. Wow, poderoso. Todo profeta verdadero te va a conectar con Dios. Cuando tú escuchas a un profeta verdadero hablando de parte de Dios, tú sales de este culto diciendo, yo oro poco, tengo que orar más. Yo leo poco, tengo que leer más la palabra. Yo tengo que buscar más a Dios, yo tengo que meterme más. Inspira a buscar más a Dios. Ahí está. Wow. Ahí está. Si hay algo que te aleja de Dios, eso no es de Dios. Wow. Pero si hay algo que te acerca a Dios, esto vino de Dios. Wow, poderoso. Entonces, una palabra lanzada tiene que acercarte más al Señor. Sí, amén. Cuando un profeta está fluyendo, no tiene que acercarte a él. Oye, oye, yo necesito caminar contigo, yo necesito que tú me impartas. Sí, 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 sí. Está raro. Pero cuando alguien dice, oye, lo que usted me dijo, me llevó a mi cuarto de oración. Wow. Oye, lo que usted habló me estremeció, me hizo buscar más a Dios. Me apasionó buscar más a Dios. Ahí está. Wow, wow, poderoso, terrible. Pastor, ¿cuál ha sido uno de esos precios? Porque yo sé que hay muchos. Pero ¿cuál ha sido uno de esos precios, si lo puede mencionar, que te ha mantenido donde estás? Pero ese precio que tuviste que pagar para poder llegar y mantenerte en el nivel que ya Dios te pudo plantar. Mira, yo creo que, a ver, es un precio reconocer que Cristo pagó el precio. ¿En qué sentido? Cuando tú dices, lo que yo estoy viviendo no viene por mí, es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Es el favor de Dios. Mantenerse en esta línea de humildad es pagar un precio. Entonces, cuando yo miro a lo que Cristo enfrentó por mí, yo reconozco que Él pagó el precio. Entonces, para mí ya es un precio terminar de administrar, de fluir y que alguien diga, oye, varón, que tremendo. Y tú dices, no, no, esto no se trata de mí. Se trata de Dios. Esto se trata de Él. Recuerdo en una ocasión que fui a administrar en México. Siempre comparto eso. Y estoy administrando, varón, pero esto no era, no se podía ver la gente. De tanta gente que había, parecía. Hormiga. Hormiga. Parecía hormiga. Como que alguien aventó un hormiguero y salió. Era mucha gente. Sí. Por allí pasó el fallecido Reinald Bonn, que también, o sea, gente poderosa estaba allí ministrando. Y cuando yo terminó de administrar, una gloria, una presencia, la gente saltando, recibiendo. Yo cometí el error de llegar a mi casa y decir a mi esposa, ¿te diste cuenta con quién te casó? Ella me miró y me dijo, perdón. Venga, Ronnie, me dijo, venga, venga, enséñame tus manos. Y yo pensé que estaba sucio o algo así. Y ella, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que no encuentro la marca de los clavos. Wow. Venga, venga, Ronnie, mírate al espejo. Busca la corona de espina. ¿Hay marcas de corona acá? Y yo dije, no, no tengo. Y ella me dijo, cada vez que te sientas tentado en recibir cualquier tipo de gloria, recuerda que tú no muriste por nadie. No fueron tus manos las que recibieron los clavos. La gloria jamás será tuya. La gloria siempre será de Dios. Varón, todos los días que me subo a predicar o me bajo, usted me va a ver así, mirando mis manos. Cuanto más Dios me usa, más usted me va a ver mirando mis manos. De hecho, la gente que me sigue me pregunta, oye, ¿por qué en los videos tú sales mirando tanto las manos? Wow. Es que me estoy recordando a mí mismo. Ronnie, pase lo que pase esa noche, recuerda, tú no muriste por nadie. Wow. La gloria no es tuya. Siempre será de Dios. Siempre será de Dios. Entonces, una forma de pagar el precio o de mantenerse, mejor dicho, mantenerse, es reconociendo que el que pagó el precio, el que recibió las marcas de los clavos, es Jesús. Es Jesucristo. Segundo, tener a quién rendir cuentas. Mmm. Una persona suelta es peligrosa. Amén. Una persona suelta, un día me dijo, oye, Varón, yo tengo dos meses libres, elija uno de un día para tu iglesia, una semana, yo tengo mi agenda tres meses libres. Y yo dije, tu ministerio no es serio. Wow. ¿Qué me está diciendo? ¿Me está ofendiendo? No, tu ministerio no es serio. Porque un ministerio serio casi no tiene tiempo. Wow. Y el tiempo que tiene, lo quiere pasar con su familia, con sus hijos. Exacto. Y usted me está diciendo que tiene tres meses para hacer nada. Wow. Y en ese tiempo podría estar buscando de Dios, acotándote, etcétera. Entonces, primero, reconocer que el precio que invagó fue Cristo. Amén. Segundo, tenía a alguien que rendí cuenta, un pastor, un líder. Amén. El hecho de que yo pastoreé una iglesia, me hace caminar más prolijo. Amén. Porque sé lo que es dar una palabra. Amén. Sé lo que es recibir una palabra. Amén. Sé lo que es que alguien venga a tu iglesia y le lance una, el problema que se puede causar, una palabra. Amén. Entonces, si el profeta pudiera pastorear o estar rendiendo cuenta a un pastor, me diría más sus palabras. Sí, claro. Y la tercera, es que yo no camino solo. Tengo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero tengo a mi esposa. Wow. Y mi esposa es este filtro. Sí, sí. Que percibe, creo que pasa en toda la casa. En su hogar también debe pasar lo mismo. Sí, mis padres. Mis padres. Entonces, cuando una mujer se despierte, dice, mira, me levanté con algo. Esto no me sale bien, no me sabe bien. Hay que estar atento. Sí, hay que escuchar. Hay que estar atento. Entonces, creo que estas tres cosas, la humildad, el reconocer que es Cristo, no nosotros, el rendir cuentas a un pastor, estar alineado a una iglesia, a un ministerio, y escuchar el matrimonio, el cónyuge. Entonces, creo que es un filtro muy bueno para mantenerse en el camino. Wow, poderoso. Eso, entonces, esos tres consejos, es lo que te ha ayudado a mantenerte donde estás. Por supuesto, sacando la ceniza del altar. Claro. Es decir, no viviendo de experiencias pasadas. Amén. Renovando mi experiencia con Dios constantemente, la palabra, el ayuno, la oración, congregarse. Sí. Veo que hay mucha gente que se la pasa viajando, viajando y no se congrega nunca. Ah, bueno, bueno. Eso es algo muy bueno. Hasta un vehículo, si usted agarra un vehículo y comienza a andar mucho. Se daña. Se va a dañar. Tiene que parar en una gasolinera. Claro. Llenar el tanque para seguir el viaje. Entonces, me llama mucho la atención, gente que se la pasa viajando mucho y no tiene su gasolinera, no tiene su iglesia, no tiene quien le llene el tanque. Claro. No tiene quien le den cuentas. Esto es un peligro. Muy feo. Esto es un peligro. Esto es un peligro. Profeta, quiero, bueno, el tema de este programa se llama Sobrenatural y quiero hacer una pregunta. ¿Qué experiencia sobrenatural, sea con ángeles, demonios, en el monte, donde sea, que usted ha tenido en ese tiempo de intimidad? Que lo ha marcado de una manera para toda su vida. Mira, yo he tenido varias experiencias con Dios. Algunas de ellas yo las mantengo guardadas porque algunas personas pueden tomar esto como una confusión para decir Dios habla solamente así o agarra de eso para una doctrina. Exacto, exacto. Pero sí puedo decir que tuve muchas experiencias con Dios. Muchas experiencias. Cuéntame. Muchas experiencias estas que uno dice ¿Qué hacemos aquí todavía? Sí, que se quiere ir para el cielo ya. Acá no es nada. Acá es pasajero. Sí. Algo sin te puedo decir. El que probó un poquito del destello de la gloria de Dios no se enreda con nada de esa vida. Wow. El que pudo ver a Dios un poquito en su esencia el que pudo percibir al Espíritu de Dios en su esencia ya nadie lo llena. Una persona que tiene un encuentro verdadero con Dios nada más lo llena. Wow. Cuando los discípulos miraron a Jesús y él estaba hablando con la mujer samaritana dice que ellos regresan con comida y dice ¿Cómo maestro? Y él dice una comida tengo que ustedes no han conocido y los discípulos decían ¿Alguien le dio de comer? Y Jesús dijo mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Lo que satisface al hombre, lo que llena al hombre no es un buen carro, no es una buena casa, no es una agenda llena o mucho dinero. Lo que llena, lo que sacia al hombre es hacer la voluntad del Padre. Entonces he tenido buenas experiencias con Dios. Wow. Que mi oración y mi anhelo es que Dios se pueda manifestar así y revelar así también para muchas personas. Estoy seguro que llegará el tiempo que Dios nos va a permitir hacer de esto público. Pero te puedo decir que lo que yo viví con Dios en esta experiencia me sirvió para no querer alejarme de Él jamás. Wow. Jamás, jamás. Te digo que he estado con varios presidentes de varios países. He estado con mucha gente conocida. He estado con gente prestigiosa. Pero nada igual. Pero te digo que nada me llena. Como me llena el Señor. Cuando tú ves a Dios, sea quien sea que esté delante tuyo, nada más te llena. Cuando te llenas realmente del Espíritu Santo, cuando realmente tienes un encuentro con Dios, ya nada, nada en esta tierra. Nada, nada. Te place, te complace, nada, nada, nada. Entonces hay momentos que uno se pregunta, ¿qué hago aquí todavía? Wow. Entonces, es eso. Wow, poderoso. Es eso. Es extrañar un lugar que todavía nunca fuiste. Wow, Dios mío. ¿Cómo uno puede extraer un lugar que nunca estuvo? Es decir, hasta para decir es complicado. Wow. Pero sí te digo. No, pero es que si Dios no te permite. El que tiene un encuentro real con Dios, ya nada más en la vida lo llena. Wow. He visto demonios, he visto ángeles, he tenido experiencias sobrenaturales en diferentes países. Una experiencia sencilla, una experiencia simple. Estaba yo en Israel. Gloria a Dios. Estábamos en Israel, yo, mi esposa, y un matrimonio de ancianos, de una pareja de ancianos que tenemos en la iglesia, que son pastores. Y yo cruzo la calle y el semáforo se... Estoy caminando por las calles de Jerusalén. El semáforo se cierra, ellos se quedan y yo logro... ¿Sabe esto? Es que uno atraviesa y el otro se queda. Sí, sí, sí. Yo llegué y ellos se quedaron. Y veo que me hacen señas y me hacen señas y me dicen, cuidado, cuidado. Cuando yo miro, hay una mujer detrás mío y tenía las manos dado vuelta, tenía los ojos dado vuelta. Virado. Claro. Y me habló en portugués, me habló en español, me habló en inglés. Bueno, en inglés no sé lo que digo porque mucho no lo entendía. Algo habló en inglés. Sé que era en inglés. Y yo dije, hasta aquí, hasta aquí me iba a perseguir. Y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y se veía la furia, la ira que tenía. El espíritu que estaba ahí. El espíritu que estaba ahí. Y me miraba y gritaba, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no te detienes? ¿Por qué no te detienes? Yo te voy a... Así me decía, insistía, yo te voy a agarrar, yo te voy a frenar, como sea yo te voy a frenar. No vas a seguir. Y salió gritando, golpeándose la cabeza, la pared. No vas a seguir, no vas a seguir. Y yo cuando busqué para reprender el demonio, ya salió corriendo y se fue. Entonces, se acerca mi esposo y me dijo, ¿pero qué pasó? No, sin demonio, de la nada. Y me dijo esto, eso. Paso un par de meses, estoy en Brasil. Paro en la gasolinera. Estamos echando como si ve el vehículo. Y se acerca un matrimonio en la ventanilla del vehículo. Y me mira y me dice, te envié dinero, no aceptaste. Te envié mujeres, no aceptaste. Te envié fama, no aceptaste. Pero yo voy a volver y te voy a agarrar. Así como te estoy hablando. Voy a traer peores y te voy a destruir, te voy a destruir. Eso fue de repente. De repente. Y se miraba entre ellos y decía, vamos a traer tal cosa, vamos a hacer tal cosa. Pero ahí lo vamos a destruir. Ni sé quién es. Y lo único que hacía era orar, reprender. Y ellos fueron hablando y me voy, pero vamos a regresar, vamos a regresar. Y lo vamos a destruir así, así, así. Y el que estaba echando combustible al vehículo se persinaba y decía, ¿y eso qué fue? ¿Y eso qué fue? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y mira cómo tengo. Estaba asustado. Estaba asustado. Sí. Y yo dije, bueno, este es el demonio que te va a buscar si usted nos entrega a Cristo. Y ahí se entregó a Cristo. Claro, gloria a Dios. He visto gente entregándose a Cristo por la palabra, por milagros, y este por miedo. Por miedo se entregó. Amén. Entonces, ahí percibí una vez más que el mundo espiritual es más real de lo que uno se imagina. constantemente estamos en aeropuertos, en lugares, en iglesias, y vemos manifestaciones demoníacas. También vemos ángeles. Pero cuando Dios nos hace ver es para demostrar a nosotros. Por ejemplo, cada vez que Dios me permite ver un demonio, yo ya, si estoy en guardia, me pongo más en guardia. Amén. Oro más, ayuno más, porque si me está rodeando con algo vendrá. Claro. Entonces busco más, oro más, cierro las brechas. Cuando veo ángeles, me alegro, me gozo, porque Dios me está respaldando. Amén. Me está cuidando, me está protegiendo. Pero son experiencias muy bonitas. Wow. Insisto. Ninguna de ellas supera estar con Dios. Wow. He visto ángeles. Gloria a Dios. También he visto a mí, pero estar con Dios, hermanito querido, no hay nada que supere. Nada que supere. Ah. Tener experiencias angelicales es bueno. Amén. Pero tener experiencia con Dios es mucho mejor. Wow, poderoso. Qué hermosa enseñanza que nos has dado. Siempre poner a Dios como en primer lugar. Siempre las experiencias son buenas, pero tener una experiencia con la gloria de Dios es mucho más mejor. Por eso Moisés digo, si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Yo no quiero ir con tu ángel. Yo te quiero a ti. Eso es lo que pude entender con lo que me estás diciendo. Amén. Pastor, quisiéramos que hagas una oración a toda aquella persona que está escuchando ahí por las redes sociales y nos está escuchando por las radios. que sí puede hacer una oración para que esas personas tengan esa pasión para buscar más de Dios, para encontrarse más con la gloria de Dios sin tener un encuentro verdadero con la presencia de Dios. Amén. A usted que nos está escuchando ahora de diferentes partes y localidades en el mundo. esta charla te llamó la atención por eso está hasta ahora escuchando esta administración, ese tiempo que tuvimos acá te llegó al corazón y déjame decirte algo. Dios quiere tener un encuentro más profundo contigo. Dios quiere tener un encuentro más poderoso todavía contigo. Gracias. Está bien que tú miras Dios usando a sus hijos de diferentes partes en el mundo y te alegra y tú cuando te vas a levantar y tú cuando vas a pararte firme y decir bueno Señor yo sé que es bueno recibir de los demás pero yo también quiero ser usado por ti. Gracias Señor. Yo te desafío a caminar en temor en respeto en reverencia hablo para aquellos que anhelan el don profético tenga temor de Dios porque el temor es el principio de toda sabiduría ame a Dios más que cualquier don el don es bueno pero Dios es mejor experiencias son buenas pero Dios es mejor hoy te hablo a ti que a lo mejor por hablar de parte de Dios te intentaron cerrar la boca te intentaron callar cuántos profetas que le han callado te vuelvo a recordar tú no fuiste llamado a agradar al hombre fuiste llamado a agradar a Dios gracias Señor y que tú don que lo que Dios te haya dado sirva para edificar el cuerpo de Cristo permita que Dios te use gracias Señor permita que esto que de la experiencia que no pude soltar aquí que usted en secreto diga Señor revelame qué es qué es lo que vio qué es lo que pasó qué es lo que sentió para que usted también vive esa experiencia con Dios permita que el camino verdad y vida sea real y se presente en su vida Cristo no es una historia de un libro cualquiera él es real por lo tanto permita que llene su vida por completo a lo mejor hablo para personas que tienen experiencias pero esta ceniza en el altar está apagando su fuego remueva la ceniza traga leña al altar y vuelva arder en la presencia de Dios Padre oro por cada uno de mis hermanos que en esta hora están conectados Señor oh eterno Dios de gloria yo te pido que lo que no logre expresar que tu Espíritu Santo lo haga por mí gracias yo te pido Señor que esta conversación sea para edificar para consolar para exhortar gracias tu cuerpo bendito Dios de gloria que tú te glorifiques a través de esta entrevista y que en el nombre de Jesús cada persona que escuche te de la gloria y anhele acercarse más a ti gracias Jesús por el sacrificio que hiciste por nosotros por el precio que pagaste por nosotros te vamos a rendir todo el honor toda la gloria ahora y siempre bendiga mi hermano bendiga a los hermanos que están escuchando sea con nosotros en el nombre de Jesús amén amén y amén gracias pastor fue un gran privilegio poder que usted está aquí con nosotros compartiendo esta hermosa palabra de verdad que fue de mucha bendición lo corto que hablamos fue de mucha bendición porque sabemos que va a impartir muchos los que están escuchándonos y va a ser de mucha bendición amén pronto vamos a hacer vamos a avanzar un desafío de hacer un live por instagram amén vamos a hacer una en vivo para que oye todo lo que nos estén escuchando pronto aquí con Ismael vamos a hacer un live un instagram live para que usted pueda ahí preguntar porque imagínate que queda la gente ahí oye si estuviera preguntaría esto entonces usted va a tener su oportunidad nos vamos a poner de acuerdo para un día y ahí vamos a hacer una transmisión en vivo y va a ser precioso para aquellos que están escuchando el contenido que acabo de hablar tengo a través de las redes sociales está el instagram ap rony oliveira usted va en google ponga rony oliveira y va a saltar también está en nuestro canal de youtube el profeta rony oliveira usted también va a encontrar todas las predicas enseñanza allí amén así es arroba ap rony oliveira en instagram y profeta rony oliveira el youtube y que dios te siga bendiciendo amén gracias pastor con gusto gracias a todos los que se conectaron esta hermosa tarde amén estaremos aquí la semana que viene en su programa sobrenatural sabemos que dios está haciendo cosas impresionantes amén así que dios me lo bendiga dios me lo valde y lo veremos la semana que viene bendiciones gracias a todos Gracias por ver el video.